Aunque la empresa minera viene ejecutando el proyecto Pucamarca, su intención de expandirse se hace evidente con la presentación ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros de Tacna del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Exploración Minera Pucamarca Regional. Dicho documento fue presentado ayer en un diario local para poner en conocimiento de la población, que tienen un plazo de 25 días calendarios para presentar los aportes, comentarios y observaciones al estudio. Para el consejero regional Serapio Ramos, no es ninguna novedad que a casi dos años de iniciar operaciones en Pucamarca, Minsur pretende expandir su proyecto minero. Señaló que todas las compañías de ese rubro buscan extender sus operaciones gradualmente, logrando conseguir el respaldo de los dirigentes de las zonas de influencia, para luego explotar los recursos mineros a cambio de contaminar el medio ambiente. Asimismo, se refirió a la empresa minera Sao del Perú, que se reunió con el presidente regional Omar Jiménez para ofrecerle 90 millones de soles para diferentes estudios. Al respecto, dijo sentirse un poco decepcionado por la actitud del titular de la región, que facilitó la recepción del dinero, sin consultar con el consejo regional ni otras autoridades. El actual presidente, que le respeto mucho, pero hay que decir las cosas claras, inclina la cabeza para la minera Sao del Perú cuando lo ideal, lo correcto, era convocar a una mesa regional de diálogo, le vamos a llamar siempre comillas, para primero revisar las actas celebradas en Candarabe, las actas celebradas en la mesa de Jorge Basable, y ver los aspectos ambientales y lo que va a significar la ampliación de la concentradora, por ejemplo. De igual manera, cuestionó que Sauder quiere expandir sus operaciones, a sabiendas de que Tacna pasa por un periodo de escasez de agua, situación que lo motivó a presentar el pasado 22 de enero una propuesta para declarar en emergencia hídrica la cabecera de la cuenca Locumba hasta la laguna de Aricota, la cuenca Sama y Caplina por la mala administración y déficit del agua en la región Tacna.